Bienvenidos estudiantes a su asignatura Análisis y Aplicación del Código Tributario. En la presente asignatura vamos a estudiar los cinco títulos correspondientes al Código Tributario, como son el título preliminar, la obligación tributaria, la administración tributaria y los administrados, los procedimientos tributarios y las infracciones, sanciones y delitos. Muchas gracias y bienvenidos a la asignatura.